Entonces, hace falta dar un paso para adelante, ¿eh? Yo os lo digo con claridad, porque para estar en la Iglesia sin entender la mitad de las cosas, criticando la mitad de las cosas, pues mira lo que ha dicho hoy el cura de las mujeres, pues mira lo que ha dicho hoy de los maridos, pues mira lo que ha dicho hoy de dar dinero, pues mira, si te vas a quedar nada más que para criticar, pues cuando antes te vayas mejor. Esto me lo van a sacar, pero me da igual. Es decir, pues cuanto antes te vayas mejor, porque para eso no aportas nada, lo único que aportas es mal rollo, mal ambiente, pues vete. Pero en realidad si te quedas por hacerlo bien, pues es verdad, a lo mejor si el Señor nos está diciendo esto, por algo será. Si el Señor nos está pidiendo esto, por algo será.